Transparente, las piedras en el fondo brillan. Monumental. Saludos mi gente. Ay, miren ese paraíso. Pero ahí no es. Vamos ahí al canal paradisíaco que no van a creer. Transparente, las piedras en el fondo brillan. Monumental. Juana Díaz, el tope de salto collazo. Esto está pasado. Miren esto mi gente, prepárense. Prepárense. Dios vea. Miren esto, miren esto. Es el canal paradisíaco. Miren esto, miren, miren. Con la cascadita al final y eso sigue por ahí. Pero miren eso mi gente. Miren eso. Vamos a llevarlo allá abajo. Que monumental. Ya vieron, tienen un charco ahí. Y el canal paradisíaco. Miren esto mi gente. Esto está monumental. Miren esto, prepárense. Ay Dios vea. Wow. Miren esto, miren. Mira, mira. Ay Dios vea. Que monumental. Miren que es esto mi gente. Miren esto. Miren esto, miren. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira las piedras. Ay Dios vea. Miren esto mi gente. Caminando. Miren que es paradisíaco. Miren esto. Y la cascada. Miren esto. Miren. Soy roncito ahí. Mira, mira, mira. Wow. A ver si no me respalo. Wow. Ay Dios vea. Miren esto, mi gente Qué paraíso Miren Qué monumental, ya saben Wow En el tope Del salto collazo La cascada Y el cañoncito, miren esto, mi gente Paradisiaco Monumental Vienes caminando por ahí Miren esto, mi gente Uh Ya saben, mi gente, compartan esta belleza Que me voy pa'l otro Saludos, mi gente Bendiciones, si quieres ir a este O 1818 lugares Que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo Escríbelos un inbox O pon info de comentarios